Aquí ya estoy terminando de coser el bies por la parte de atrás, entonces voy a terminar aquí, voy a terminar aquí con esta puntada, ya me lo termino, ya me lo termino, un cachito de aquí, un cachito de allá, y es que lo puse por el otro lado, pues si lo hubiera puesto por la parte trasera primero, pues hubiera sido más rápido, entonces ya mero llega a otra orilla, ahí va, ahí va, ahí va, no se me desesperen, ahí vamos. Y aquí ya llegué, aquí, entonces remato. Remato, y escondo mi hilo, y corto. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es cerrar el bies, pero voy a ver que tanto ocupo, que tanto es lo que voy a ocupar para, para ver que tanto vamos a ponerle ahí. Entonces voy a agarrar una cinta y voy a marcar, bueno, de aquí a aquí sería, como aquí queda una costura, lo voy a cerrar hasta ahí, son 7 centímetros y serían 7 para allá, entonces aquí serían 14, si le pongo otro 7, le voy a poner 10, 10, entonces serían 10, 14, 14, veintiocho, le voy a poner 30 centímetros, sería un metro veinte por los cuatro, por los cuatro lados, ¿no? Entonces, para no cerrar de más, voy a agarrar el metro veinte de diez, aquí, un metro veinte, y voy a marcar, este bien lo voy a cerrar, voy a marcar aquí, con mi regla, voy a quitar estos botones, de aquí, voy a marcar entonces los cuadritos de 7 por 7, donde lo puedo marcar mejor aquí, es que por ningún lado pudiera, voy a tener que contar, entonces este sí, este aquí ya está marcado por la misma costura, voy a marcar a este lado, 7 por aquí y 7 por acá, voy a marcar, voy a marcar, voy a marcar, voy a marcar de dónde a dónde voy a coser ese bien, entonces 7 aquí y 7 acá, y aquí, aquí, 7 por aquí y 7 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 7, desde la orilla lo estoy marcando, ¿eh? De otra manera voy a verificar con ese que ya tiene la costura, si es desde la orilla, mmm, sí, bueno. Entonces ahora voy a cerrar el 10, el 1, 20, voy a cerrar este 10. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. ¡Gracias! 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 Un trapito ayudante Entonces este lo voy a dividir en cuatro en cuatro partes de aquí a aquí, de aquí a aquí así ahora voy a ver dónde es la mitad exactamente para ponerla aquí 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 sobre esta costura voy a pasar la costura por aquí por aquí hasta aquí hasta aquí está la esquina aquí y antes de llegar a la esquina voy a levantar y voy a hacer un doblez para que se vaya hacia el otro lado ¿no? así me pongo en el medio de lo que es el 10 y salgo y remato a parece que no tengo hilo abajo a ver ¿pero qué cree la viejita? yo siempre yo siempre tengo los carretes listos entonces me vuelvo a poner aquí porque no llegué a esta a la orilla y remato corto hilos corto hilos todos todos los hilitos sobrantes esta tijera está muy grande entonces voy a hacer lo mismo aquí a la mitad lo pongo aquí y empiezo a coser por donde marqué la línea remato me vengo y aquí donde voy a a dar la vuelta a esto se alcanza a ver ahí a ver voy a checar se me hace que está muy lejos voy a doblar así y lo pongo para este lado donde está la otra línea de salida aquí hago un una pequeña de dos tres puntadas como esquina como una escuadrita me vengo y remato corto hilos corto hilos corto hilos vamos al otro lo pongo aquí en el medio me vengo hasta acá aquí doblo pongo la aguja y doblo mi bies como si lo volteara de revés doy unas dos o tres puntadas hasta quedar en el medio del bies y salgo y salgo por la otra línea y remato corto hilos y más hilos dos y nos queda una parto la mitad la pongo aquí sobre la línea hago hago un pequeño remate doblo hacia bueno por el revés es como si lo volteara al revés dejo la aguja ahí camino dos tres y me regreso por la otra línea ya se cortó solo bueno ahora voy a trazar una línea de aquí a aquí para marcar lo que es la canasta que no ocuparía marcarlo pero lo vamos a marcar de aquí a aquí de aquí no hay una grada un jabón bueno con el mismo lápiz lo vamos a marcar de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de aquí a aquí de aquí a aquí este lado aquí queda una costura miren de la del del acolchado que les dije que era pedazos de otros de otros proyectos entonces paso una costura por esta línea por esta línea pongo primero la aguja llego hasta la esquina doy vuelta llego a esta esquina doy vuelta llego a la esquina doy vuelta y llego por donde empecé un remate hacia atrás y nada más corto hilos corto hilos corto hilos y ahora aquí hay otros hilos oh dios mío desde donde estarán viendo así con la cabeza caída madre santa bueno pues miren pase una línea por aquí por aquí y pase la costura no pase una costura aquí ahora lo que tenemos que hacer es juntar la este es el derecho entonces si lo queremos poner así para que se vea la canasta o lo queremos poner así entonces metemos ese hacia adentro esa esquinita y vamos a hacer un nudito así vamos a sacar la esquinita la metemos y hacemos un nudito así lo metemos hacia adentro lo doblamos y hacemos un nudito y por eso no me gusta esa cámara porque como no le veo el frente nada más le estoy viendo el lente nada más le estoy viendo el lente no alcanzo a distinguir qué es para dónde está grabando entonces aquí queda la canasta ya sea que queden las colitas hacia afuera pudiera pudiera quedar mejor porque va a quedar más cerradito esto me da más chance de de apretar con las colitas hacia afuera con los sobrantitos estos hacia afuera aprieto más esto y ya queda mi canasto mi canasto para el pan o para una un cuarto de un bebé para acompañar la colchita que hicimos porque este fue para aprovechar los retacitos y aquí podemos guardar el talco la loción no sé un pañalito o algo o medicamento que le vayamos a dar al niño al bebé y este es la parte de afuera entonces pues por el día de hoy sería todo muchas gracias por ver mis videos no olviden suscribirse al rincón de Ale aquí está miren mi logo no olviden suscribirse al rincón de Ale y nos vemos en el próximo video bye regálenme un dedito arriba bye